Me da miedo, la difícil decisión que deberá tomar Barbie Franco en los próximos meses. La determinación en cuestión involucra de manera directa a la hija de la modelo, Sara burlando. Luego de practicar la maternidad durante varias semanas, Barbie Franco tomó la determinación de organizar el bautizo de Sara, la hija en común que tiene con el abogado Fernando, burlando y ya hay una gran complicación en el proceso. Tras haber tomado dicha decisión, la modelo hizo pública la noticia y, en diálogo con la revista Pronto, adelantó los detalles de cómo quiere que sea el evento antes mencionado. En principio, Barbie Franco reveló que el bautizo de Sara burlando se llevará a cabo en una fecha muy especial para la familia, será el mismo día de su primer añito, el 15 de diciembre. Después, Franco advirtió que la ceremonia que tendrá como protagonista principal a Sara, será distinta a todas las que normalmente están acostumbrados a hacer dentro de la Argentina. Concretamente, Barbie expresó, Ya lo empecé a armar. El lugar ya lo tenemos y la idea es hacerle un bautismo diferente. Así como el baby shower fue como un boliche, tengo ganas de hacerle un altar como de novios. En ese mismo contexto, la mejor amiga de Pampita detalló, no será en una iglesia sino en una isla que está en un famoso hotel en la zona de Cañuelas y ahí le haré un altar, con agua de fondo. La decidir decisión que deberá tomar Barbie. En la charla con Pronto, Barbie Franco también destacó que, aunque tiene todo lo de la niña pensado y en la fase de elaboración, hay un tema que la tiene muy preocupada. Más exactamente, Franco comentó que, Lo que más le preocupa es no poder invitar a todas las personas de su círculo social, ya que desea que el bautizo de Sara sea con pocos invitados. Tenemos una lista enorme y no podemos decidirnos aún. La idea es que sean cuatro o seis personas. Lo estamos viendo, apuntó Barbie, por último, pero no menos importante, Franco concluyó, es difícil y me da miedo que se me enoje una amiga si elijo a otra. Me parece que voy a hacer un sorteo porque tenemos 15 nombres, entre home.